Hola, ¿qué tal? Soy Coach Matías y en el video de hoy veremos cómo configurar tu ambiente para eliminar tentaciones que te hacen recaer en malos hábitos y al mismo tiempo cómo controlarlo para que puedas instalar los buenos. El día de hoy tengo la carta de un suscriptor que está bastante preocupado debido a que tiene un pésimo hábito del cual se quiere deshacer, que es el de ver pornografía excesiva. Al parecer esto está cambiando su vida y le genera bastante ansiedad. En consecuencia siente que dejó de tener el control de su vida. Así que procedemos a leer la carta y a medida que voy leyendo iré respondiendo a su pregunta. La carta dice así. Primero quisiera agradecerte por ayudarme. Tengo 29 años y tengo más de 15, diría yo, viendo pornografía. Primero que nada, el primer paso para eliminar un mal hábito es configurar tu ambiente y para esto debes empezar por remover tentaciones. Esto significa colocar barreras entre tú y el mal hábito que quieres eliminar. Por ejemplo, si quieres dejar de ver pornografía, debes eliminar el fácil acceso que tienes a esta. Esto lo puedes conseguir a través de bloqueos en tu computadora. Varios programas que bloquean el acceso a ciertas páginas web, especialmente páginas de adultos, ya que es un tema bastante preocupante para muchos padres, muchas personas que no quieren que integrantes de su familia tengan acceso a este tipo de contenido. Así que ese es el primer paso que debes tomar para realmente empezar a dejar ese mal hábito. Y detrás de esto está la idea de que nosotros tenemos un nivel de fuerza de voluntad que se agota como un músculo a lo largo del día. Es así. El músculo de la fuerza de voluntad se va agotando a medida que va transcurriendo tu día, a medida que te vas cansando, vas haciendo muchas cosas y especialmente cuando nos resistimos a ciertas tentaciones, a ciertos impulsos, tiene un buen consumo de fuerza de voluntad. Hay varios experimentos, les recomiendo que vean el experimento del marshmallow en internet, pero uno de ellos es el experimento de la resistencia a comer un grupo de, un conjunto de galletas que estaban en un plato al lado de un plato de rábanos o rabanitos con un grupo de personas, donde se les indicó que debían sólo comer los rabanitos si lo deseaban, pero jamás coger las galletas. En el segundo grupo de personas podían elegir cualquiera de los dos, o los rabanitos o las galletas. Luego a estos dos grupos de personas se las colocó en un ambiente donde debían resolver distintos problemas, como crucigramas, entre otras cosas. El grupo que se le presentó los dos platos y solamente podían comer el rábano o el rabanito, tuvo mayores dificultades para resolver el problema, mientras que el grupo que podía elegir cualquiera de los dos, tuvo un mayor índice de éxito en resolverlo. Esto se debió a que el primer grupo tuvo que invertir mayor fuerza de voluntad en resistirse a la tentación de comer galletas que tenían frente a ellos todo el tiempo y consumiendo su energía. Al estar más agotados, más fatigados mentalmente, entonces ceder a la tentación se presentó como algo más fácil. Entonces quieres tener tu nivel de fuerza de voluntad alto y para eso debes deshacerte de todas esas tentaciones que se presentan en tu entorno, especialmente en el lugar donde vives, como un primer punto para no ceder ante esos impulsos. En el caso de muchos de ustedes que quieren eliminar el consumo de azúcar en sus vidas, para eso lo único que tienen que hacer es deshacerse de todas esas galletas o locinas que tienen alrededor y no ir a comprarlas. Una vez que hacen esto, será más fácil eliminar el hábito que tener la tentación de saber que lo tienes en una gaveta o que lo tienes al frente para que puedas instalar ese buen hábito de comer saludable. Y como te decía, en el caso de la pornografía, conseguir esas aplicaciones que limitan el acceso a ciertas páginas. Sigamos con la lectura. Soy un hombre heterosexual, he tenido muchas novias, pero siempre caigo en lo mismo, ver pornografía y perturbarme la mente. Aquí el segundo punto que te voy a recomendar, que es la continuación del primero, es el de instalar señales que te recuerdan que debes empezar. Este método es lo opuesto al primero, en donde las señales que vas colocando a lo largo de tu entorno, en tu casa, te recuerdan de la rutina que debes empezar. Por ejemplo, si quieres empezar a ir al gimnasio, lo más fácil que puedes hacer es colocar tu ropa de gimnasio y tus zapatos o zapatillas de gimnasio al lado de tu cama, para que ni bien te despiertes, sea lo primero que veas y no inviertas nada de esfuerzo en pensar qué es lo que te vas a poner y procedes con eso. Eliminaste un obstáculo, es más sencillo empezar a hacer deporte. Si quieres empezar a tocar guitarra, lo único que tienes que hacer es colocar esa guitarra al lado del sofá donde sueles sentarte, para que ni bien te sientes. Lo único que debes hacer es estirar el brazo, coger la guitarra y empezar a practicar. En el caso de eliminar la pornografía, en el caso del suscriptor, hay muchas formas de hacerlo. Una de estas es descargando aplicaciones para dejar de ver pornografía. Hay bastantes. Hay una en especial que se llama Brain Buddy, que tiene bastantes comentarios positivos. Es pagada, pero te recomiendo que pruebes la versión gratuita, que me parece que es de una semana a ver cómo te va. Esta te brindará bastantes recordatorios de lo que debes hacer en el día a día y te motivará. Sigamos con la lectura del correo. Cada vez que veo pornografía siento esa culpa porque cada vez escalo hacia vídeos más fuertes y la intensidad de vídeos también. Eso me causa mucha ansiedad y creo que es un problema que me gustaría controlar. Espero que puedas ayudarme. Muchas gracias, Juan. El tercer método que te recomiendo para combatir este problema, que es la continuación a los dos primeros, es el método del calendario, que es la forma de hacerle seguimiento a tus hábitos para que efectivamente los instales. Esta técnica es la más efectiva que yo he podido instalar en mi vida y ha resultado de maravilla para darle continuación a esos hábitos que siempre quise instalar. Pero antes, no te olvides de visitar mi página web para enviarme tu pregunta a preguntas arroba coach social punto net para que puedas realizar tu pregunta en mínimo un párrafo y máximo dos y yo pueda responderla en un vídeo como este. No olvides descargar el pdf gratuitos sobre carisma y confianza que señalo en esta parte de la pantalla. Sigamos con el método del calendario. ¿En qué consiste? Primero, debes imprimir y colocar un calendario en un lugar visible de tu entorno. Por ejemplo, digamos que quieres, en el caso del suscriptor, evitar la masturbación excesiva debido a la pornografía y digamos que toda la acción sucede en tu casa, en tu cuarto. Coloca el calendario al costado de tu cama para que sea visible y tengas acceso a ese calendario diariamente. Y para aquellos de ustedes que por ejemplo quieren empezar a hacer deporte, quizás pueden colocar ese calendario al lado de un espejo o si quieres leer con mayor frecuencia colocar ese calendario en un escritorio o en tu mesa de noche. La idea es que sea visible. El método funciona así. Con cada éxito que tengas a diario vas a ir marcando cada día con un aspa. En el caso de dejar la masturbación excesiva, cada día exitoso es un aspa. En el caso de ir al gimnasio, cada día que asistes es un aspa. En el caso de la lectura, cada capítulo o cada página que avanzas en un día es un aspa. El truco de esto es la gratificación que vas a obtener debido a la cadena que irás formando con la secuencia de aspas que vas registrando. A medida que vas viendo esta secuencia de aspas, te vas inspirando y motivando a continuar y a no romper la cadena para no traer abajo todo ese trabajo que te costó formarla. Es una gratificación en sí. Solo llenar el calendario te dará múltiples beneficios y un sentido de avance. Te sentirás muy motivado haciendo esto. Personalmente, esta es una de las técnicas que mejor ha funcionado en mi vida. Definitivamente, mi índice de fracasos, de errores hubiera sido mucho mayor si no hubiera sido por el método del calendario. No hubiera podido instalar esos increíbles hábitos que hoy en día me acompañan, como es la meditación, la lectura diaria y el ejercicio constante. Es por eso que me veo así. Pero definitivamente lo que quieres hacer es imprimir ese calendario y tenerlo presente para formar un hábito a largo plazo. Vamos con el cuarto, que son los recordatorios literales. Esto básicamente es un post-it que puedes colocar alrededor de tu casa o una ficha en donde te recuerdas tu misión constantemente. Qué es lo que estás haciendo o qué objetivo quieres alcanzar. Por ejemplo, si lo que quieres es, en el caso del suscriptor, dejar de ver pornografía, podrías colocar uno de estos, un post-it, en tu monitor. Recordándote, no hagas eso. Ya sabes por qué camino te llevará. Algo así. O si quieres empezar a tomar ocho vasos de agua al día, solo colocar ese post-it en algún lugar visible de tu cocina o en un bidón de agua, será efectivo. La idea y a manera de advertencia es que estas notas sean efectivas. Y después de un tiempo lo que sucederá es que empezarás a obviar esas notas porque te acostumbrarás a su presencia en tu entorno y empezarás a ignorarlas. Para que esto no suceda, solamente debes reafirmar tu compromiso y tomarte muy en serio este experimento, que es lo que estás haciendo para conseguir una meta más grande, que es un buen hábito. Vamos a la acción del día para que nada de esto quede en teoría y pueda afectar positivamente tu vida. Define tres maneras en las que puedes cambiar tu entorno para que puedas controlar tu ambiente y así instalar hábitos que realmente te beneficien. Puede ser colocar el post-it, puede ser eliminar esas tentaciones de las que estábamos hablando o quizás imprimir ese calendario que acabamos de mencionar. Conforme vaya pasando el tiempo, irás obteniendo el éxito que deseas. Y recuerda que puedes separar 15 minutos de la llamada conmigo en coachsocial.net para que aprendas en qué te puedo ayudar con el programa de 8 semanas o de 12 semanas para convertirte en una persona socialmente increíble. Como siempre, recuerda que eres increíble y que te veré en el próximo video. Chao.